Espíritu Santo La gloria en el nombre de Cristo nos salvará Espíritu Santo descarga tu poder Salva a mi planeta, a mi gente, amén En el nombre de Jesucristo yo te ordeno a ti, coronavirus Sal, sal, sal de mi planeta y no vuelvas jamás En el nombre de Jesucristo yo te ordeno a ti, coronavirus Sal, sal, sal de mi planeta y no vuelvas jamás Espíritu Santo descarga tu poder, fuego arde, quema Coronavirus estás temblando, Dios te está quemando al fin Espíritu Santo descarga tu poder, fuego arde, quema Coronavirus estás temblando, Dios te está quemando por fin En el nombre de Jesucristo yo te ordeno a ti, coronavirus Sal, sal, sal de mi planeta y no vuelvas jamás En el nombre de Jesucristo yo te ordeno a ti, coronavirus Sal, sal, sal de mi planeta y no vuelvas jamás Espíritu Santo descarga tu poder, fuego arde, quema Coronavirus estás temblando, Dios te está quemando al fin Juan Manuel, con Dios te está quemando al fin Sal, sal de mi planeta y no vuelvas jamás Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.